hola cómo estás hermano catequista pues ya preparando nuestra sesión de catequesis acuérdate que hay que hacerlo de poco en poco aunque es hasta el próximo sábado hay que empezar a trabajar un tema o un tips muy importante es la motivación debemos de hacer que nuestros niños estén motivados no solamente motivados en la sesión en la que estamos sino motivados en la sesión próxima qué significa esto que cuando yo termine mi sesión debo de hablarle acerca de lo que vamos a ver dentro de ocho días debo motivar al niño de si sabes que dentro de ocho días vamos a hablar de tal tema vamos a hacer un juego vamos a hacer una dinámica vamos a manejar tal o cual situación porque porque es igual que como lo hacen en la televisión verdad en la televisión que hacen pues cuando hay una serie o una telenovela y ya es que acaba la semana pues te da un avance de lo que va a ocurrir en la próxima transmisión esto lo hacen con la finalidad de que la persona se motive para que vea el siguiente episodio bueno mala la comparación porque no tiene nada que ver con la televisión pero si tiene que ver con la motivación entonces si yo al terminar mi catequesis motivo a mi niño para que o a mi joven para que la próxima sesión esté presente y ya esté listo para la siguiente sesión pues va a ser algo muy hermoso la motivación es muy importante dar los énfasis adecuados en ciertos momentos de mi sesión para retener precisamente la atención del niño y hacer lógicamente que él participe de manera entusiasta mucho ánimo y el primer motivado pues tienes que ser tú y la motivación más importante es que lo hacemos para gloria de dios bendiciones feliz lunes espera otro tips de nuestra sesión de catequesis bendiciones hola cómo estamos feliz viernes hoy vamos a ver otro tips que te puede ser útil a lo mejor para tu preparación de tu sesión de catequesis que generalmente pues es mañana sábado como hemos manejado anteriormente verdad estamos utilizando en el caso mío este libro que es el libro número 8 que bueno nos puede ser útil que vamos a manejar ahorita bueno vamos a ver ahora dentro de lo que es nuestra sesión lo que es la experiencia humana que es parte fundamental también del desarrollo de la catequesis acuérdate que lo vamos a ir mencionando poquito a poquito y si quieres más información acuérdate que en el portal de youtube de mister teacher gabriel mister teacher 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 en inglés gabriel allá hay cursos completos acerca de nuestra sesión de catequesis entre otras cosas bueno la experiencia humana que te quiero mencionar sobre esto por ejemplo aquí en este tema que voy a desarrollar que estoy desarrollando pues habla acerca de la santísima trinidad y la experiencia humana dice que presentemos una plantita lo cual está muy bien la cual pues tiene raíces y voy explicando yo como de esa plantita pues salen unas hojas y así puedo explicar en cierta forma el misterio de la santísima trinidad ya dijimos que también puede ser con las manos que los dedos precisamente pues todos son dedos pero al mismo tiempo son iguales son distintos y así tratar de explicar el misterio pero quiero aclararte algo muy importante por eso es ese tips lo que es la experiencia humana que esto está bien también se refiere precisamente a que nosotros llevemos esa experiencia personal hacia nuestros niños por ahí hay una frase muy interesante que escuché una vez de que para que nuestros niños para que los jóvenes puedan creer no es solamente hablar sino también es dar testimonio por eso una vez pasó hace ya algún tiempo si no me equivoco con san francisco que estaba con un amigo y le dice sabes que vamos a predicar a un lugar y le dice sí claro y acompañó al amigo a san francisco recorrieron toda la plaza y no dijeron nada y entonces le dice el amigo oye pero qué es lo que pasó no dijimos nada como que predicamos sí predicamos con nuestro testimonio con nuestra experiencia entonces esta experiencia humana tiene que ser profundizada primero por ti para que la puedas dar a los niños es decir analizar en este caso que me dice a mí el tema cuál es mi experiencia cómo he vivido yo de la parte propiamente personal cómo he vivido yo ese tema y explicarle a los niños de las experiencias propias es algo muy interesante porque porque así voy a poder dar a dar propiamente ese testimonio de cosas que me han pasado a mí recuerda que para hacer cualquier sesión de catequesis lo más importante ya sabemos que es la lectura de la palabra que después vamos a hablar sobre de eso mañana pero es importantísimo también que antes de empezar tu sesión de catequesis invoquemos al espíritu santo pidamos al espíritu santo que nos dé el discernimiento que nos ayude para que todo lo que digamos sea lo correcto y esté siempre de acuerdo al magisterio de la iglesia entonces este tip es tu experiencia humana vívela recuerda lo que este tema para ti significa y dáselo a tus alumnos que el señor te bendiga ánimo mañana otro tips y ojalá comentes y sobre todo lo compartas para gloria de dios bendiciones feliz viernes hola cómo estás hermano catequista feliz domingo y vamos a ver el tips número 3 para tu sesión de catequesis acuérdate que son algunas ideas que te proporciono por si gustas tomarla para tu sesión bueno aquí por ejemplo en este caso estoy viendo yo es lo que estoy dando este año espíritu 8 pero tú tendrás tu guía que no necesariamente es de esta editorial pero en dicha guía tiene que aparecer lógicamente la palabra de dios porque es la parte fundamental de tu sesión es decir es la base en que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestra sesión de acuerdo lógicamente al tema aquí aparece como iluminación generalmente así debe estar porque la palabra de dios va a iluminar va a iluminar nuestra sesión ahora qué tips te voy a dar bueno un tips muy importante es que cuando leamos la palabra pues la podemos leer lógicamente de la guía pero de preferencia de las sagradas escrituras y analicemos porque las sagradas escrituras es viva y eficaz es palabra viva y eficaz como la misma palabra lo menciona y analicemos lo que nos dice a nosotros pidiéndole lógicamente al espíritu santo que nos ilumine y que esté siempre de acuerdo al magisterio de la iglesia si tengo alguna duda pues debo de ir con un sacerdote con una religiosa investigar en internet de fuentes confiables por si hay alguna duda sobre lo que es la interpretación de la palabra siempre es muy importante todo de acuerdo al magisterio de la iglesia y el tip propiamente que te voy a mencionar es lo siguiente si tienes la posibilidad no necesariamente bueno yo utilizo esta biblia aparte lógicamente de la biblia de la biblia normal verdad que nosotros leemos que acuérdate que tienes que ver que sea católica propiamente aparte de la biblia también tengo este otro auxiliar que se llama biblia temática en este caso es de una editorial que se llama buena prensa lo puedes conseguir a lo mejor ahí en donde tú vivas en algún lugar donde venden lógicamente cosas de la iglesia verdad y entonces porque es importante esto bueno porque si por ejemplo mi tema habla del amor aquí en este libro guía pues va a aparecer la la estela cita que habla sobre de ello pero es conveniente siempre ampliar un poco más tener más conocimiento y que ocurre que como es una biblia temática va a aparecer por temas vean qué interesante ojalá se alcance a ver va a aparecer por temas cada uno de lo que son los lugares donde se encuentra ese tema es decir si yo por ejemplo quiero hablar acerca de la tristeza me dices tristeza 717 entonces busco la página 717 y ahí va a aparecer todas las citas bíblicas o al menos la mayoría que hablan acerca de la tristeza y con eso voy a poder enriquecer más lo que es mi sesión de catequesis de catequesis ahí está sobre tristeza verdad aquí aparecen muchas citas bíblicas que hablan sobre de ello de tal manera que con eso puedo enriquecer ojo que es lo que queremos enriquecer nuestra parte de la iluminación de nuestra sesión de catequesis espero te sirva y ojalá puedas conseguirlo porque es un auxiliar muy importante que podemos manejar en determinado momento para complementar la forma de presentar la iluminación con más citas bíblicas sobre el tema que el señor te bendiga ánimo feliz domingo saludos recuerda que si quieres tú ver más sobre esto o ver algunos cursos puedes localizar en youtube mi canal de mister teacher gabriel que me gustaría mucho que lo vieras porque porque por ahí si logramos llegar a mil suscriptores voy a poder transmitir cursos dios mediante más adelante para aparte de utilizar estos medios de fe también utilizar como medio de fe como medio de evangelización precisamente el canal de youtube verdad bendiciones hola cómo estás vamos a ver otro tips para tu sesión de catequesis va a ser el tips número 6 bueno cuando estás desarrollando tu sesión puedes perfectamente hacer lo que se conoce como un check list es decir una lista de las actividades que vas a realizar para que para que no se te pierda el orden que vas a llevar en cuanto a tu sesión de catequesis es muy importante que lo hagas de manera ordenada pero si por alguna situación hay necesidad de algún cambio bueno con la ayuda de dios puedes ir ajustando tu sesión de catequesis para que sea más efectiva esperemos que te sirva y ánimo acuérdate que ser catequiste es algo formidable y es para gloria de dios bendiciones hola cómo estás buenas noches vamos a ver otro tips para tu sesión de catequesis y uno podría pensar como catequista cuántos momentos son para mi sesión es decir necesito un momento antes de mi sesión lo cual me sirve para mi planeación y saber cómo voy a desarrollar mi sesión y el otro momento pues sería ya el momento de propiamente de la sesión de catequesis que es desarrollar la sesión ya sea de manera presencial o virtual pero déjame decirte que hay una hay una parte que a lo mejor no has considerado ya vimos antes durante pero después ese es el tips que te quiero dar hace falta también una tercera parte que es después de la sesión de catequesis es decir hacer una evaluación un análisis de cómo desarrollé la sesión de catequesis porque hay cosas que en el aspecto humano yo puedo mejorar y esas cosas son las que tengo que ir puliendo y mejorando cada día todo para gloria de dios entonces no pienses solamente que tu catequesis acaba en el momento en que terminas la sesión no en ese momento todavía queda el compromiso que se va a dar con los niños que ellos tienen que desarrollar durante la semana pero de tu parte como catequista debe de quedar el análisis es decir evaluar cómo desarrollamos la catequesis para mejorar los puntos para la próxima que el señor te bendiga y espero que te sirva este tips si te sirve pues compártelo para gloria de dios bendiciones hola cómo estás estamos en los tips para tu sesión de catequesis y en esta ocasión te invito a la siguiente recomendación acuérdate que la catequesis es progresiva y permanente esto es que de acuerdo a la edad del niño joven se va a ir desarrollando la catequesis durante toda su vida tenemos como catequistas que adaptarnos a la edad del niño eso quiere decir que debemos de buscar utilizar el mismo idioma el mismo nivel precisamente de acuerdo a la edad del niño si nosotros por ejemplo le hablamos a un niño a un niño que es muy pequeño como un adulto difícilmente a lo mejor nos va a entender de tal manera que tenemos que bajarnos al nivel de la edad del niño a qué me refiero con esto que si es un niño pequeño por ejemplo digamos las cosas de manera sencilla sin utilizar palabras tal vez rebuscadas y como siempre preguntarle al niño si ha quedado claro lo que hemos explicado porque si no es así pues debemos de buscar la manera de llevar ese mensaje de dios de la forma más sencilla y más clara posible acuérdate cómo evangelizaba jesús a través de parábolas de tal manera que es un claro ejemplo de la forma en que podemos nosotros catequizar a nuestros niños de acuerdo a esto pues tú tienes que analizarlo si tú tienes por ejemplo familiares que tienen una edad similar a la de tus niños de catecismo pues con ellos puedes platicar dialogar e ir poco a poco conociendo cómo cómo van entendiendo ellos cada uno de los mensajes que tú les das también lo debes de hacer con tus niños de catecismo esto es muy importante para que entonces el conocimiento de dios llegue de una manera más efectiva bendiciones hola cómo estás estamos en el tips número 7 de tu sesión de catequesis y bueno acuérdate que la catequesis tiene que ser integral así que tienes que ir pensando cómo ir involucrando a tus padres de familia los papás de tus niños de tus jóvenes para que formen parte también del proceso de evangelización porque podemos evangelizar o intentar hacer humanamente una evangelización lo más adecuada posible hacia nuestros niños pero si en su casa no existe la motivación de parte de los papás de parte de la familia para también vivir este proceso de evangelización pues lógicamente al niño se le va a dificultar por eso es importante que hagas alguna junta al inicio de tu ciclo escolar con los papás para que platiques con ellos y les muestres la importancia que tiene el proceso de evangelización de catequesis de sus hijos pero no sólo de sus hijos sino de toda la familia vamos a dar un curso como siempre gratuito y va a estar en la ficha de inscripción en el canal de súper católico tv por si te interesa va a aparecer mañana la ficha de inscripción para un curso precisamente acerca de esto acerca de cómo podemos con algunas técnicas con algunos temas podemos hacer que nuestros papás también se integren a la catequesis y le llamé precisamente catequesis integral que el señor te bendiga y ánimo si quieres suscribirte a súper católico tv ahí va a salir la ficha de inscripción y además recibes mucha información en este grupo de facebook bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!